En la friki arena, tú se enfrentas Muy contra my.exe, vamos Como una simple copia puede pensar en ganarme Si pirateaste hasta mi aspecto, es que incluso hasta mi traje Se me hace complicado muchas veces ignorarte Mas si te ves tan macabro con tu sonris irritante Ya verás, voy a hacer que regreses a tu mundo Nunca te metas con alguien con un flow tan iracundo Mi poder va creciendo más y más cada segundo Y tú me has estirado con cara de vagabundo Hola my.exe, bienvenido de nuevo a este juego Me parece que de nuevo vamos a tener un duelo ¿Lo crees? Tranquilo, confía en el tipo más apuesto Cuando entres al espejo, yo tomaré tu puesto Yo haré que olvides todos esos problemas Borrando todo aquello que hace que tú temas Cuando termine contigo, aparte de reír También irás corriendo diciendo ¡Yo quiero dormir! No vas a amenazarme con tus pobres perrerías Con esa gran mentira de solo hacer que me rías Al principio no te dije por respeto y por joda Pero los creepypasta ya pasaron de moda Soy Eima y verdadero y tú mi copia es tirada Que por cierto es grotesco que tus piernas sean tan largas Te dejaré como timba echando un buen camarón Después que acabe destrozando esa cara de mojón Espero que no se te haya fundido la cabeza Primera vez que piensas, gran rey de la pereza Pero hey, no te ofendas, yo omito tu destreza Esta que siempre muestras cuando toca la limpieza Pobre perro bobo, no te aburres de lo mismo Aunque trenes todo el día acabarás en el abismo Repites muchas veces que Trolly es tu gran amigo Pero lo único que veo es que parta su pecho contigo Eh, Mai, ¿necesitas ayuda? Toca mi mano Trolly, claro, vamos Fusión Bien, ahora terminemos con esto Ahora somos más fuerte, conoce a Michelino Nacido de la fusión de Mai junto a Trollino Portador del diamante con un poder más divino Mataré los enemigos que pasen por mi camino Cuando muevo mis piernas no las pueden ni ver Porque son como centellas que te hacen estremecer Con golpes que superan el martillo de Thor Tengo tantos poderes como empleo Tiene Ractor Continuará En la siguiente batalla de Michelino contra Mai.exe No se la pierdan, dejen su like No olviden suscribirse, dejar un like Y darle a la campanita para no perderles ningún video Go